Estamos esperando que se desborde porque sabemos que va a haber un desbordamiento por el hecho de los escurrimientos que hubo en Nuevo León y Coahuila de las presas del Cuchillo, La Falcón y otras que escurrieron hacia el río Bravo y eso ha hecho que los metros cúbicos por segundo que tiene el río se hayan incrementado y entonces eso hace que tengamos una gran posibilidad de que se inunden sobre todo las colonias que están pegadas al bordo del río y el centro el puente como estamos viendo aquí, el camino del puente internacional a la gente le pedimos que no venga al puente internacional, no puede cruzar, está inundado y a todas las personas que están en colonias, en el borde del río, por favor estamos recorriéndolas con camiones para llevarlos a los albergues hay la posibilidad de ir al auditorio, al polideportivo, ahí podemos apoyarlos después los regresamos ya que pase esto, pero sí hay una gran probabilidad de que este río se desborde en las próximas horas Se espera el aumento muy significativo de las aguas en este caso, pues en la orilla lo que es las colonias de la orilla del río Bravo Definitivamente es un peligro, ustedes están viendo cómo está aumentando el agua muy rápidamente entonces estamos esperando que haya este desbordamiento, hay que tener cuidado a todas estas colonias aledañas al río, por favor acudan a los camiones que están pasando en sus colonias para que puedan ir a los albergues